Atención lapicista, atención fanático del alfa y de la música urbana en general Este video de Lápiz Consciente confirma de que Lápiz Consciente sabe muy bien de que se ha quedado atrás Se ha quedado detrás del número 10 dentro de los artistas con mejores números y a nivel de popularidad Es cierto, Lápiz Consciente es una leyenda, pero independientemente de todo Artista de la talla del alfa, de Amenazi, de Rochi, de Zeki, de Secreto, entre otros Tiene mejor background últimamente que el mismo Lápiz Consciente Lápiz anunció, aparte de que se compró supuestamente un carro de 2020 También anunció que va a lanzar 12 álbumes anualmente O sea, de Enero a Diciembre el Lápiz nos va a dar álbumes en la plataforma digital de manera continua Esto llevaría al señor Lápiz Consciente a lanzar 142 canciones anual ¿Qué artista lanza 144 canciones anual? Creo que sería probablemente un récord mundial de más canciones lanzadas para un artista profesional ¿Ustedes creen? Lápiz Consciente lo dice en este video live que se lo voy a dejar Para que ustedes lo puedan entender y podamos, entre todos, definir a Lápiz Así que suscríbete al canal y veamos Claro, hay gente que le gusta la vuelta El año que viene yo me puse un programa Es metido, interno, déjame la dedo El año que viene el programa es simple Todos los meses es un álbum ¿En serio Lápiz? Todos los meses es un álbum Mensual No voy a trabajar Me aguante interno en mi estudio Interno en mi estudio Esos son 12 canciones Yo hago 12 canciones en un día Agarro, los días 10 me meto en el estudio El día 14 tengo el álbum ready Y lo suelto al 15 cuando nos llegue el programa Y ya Y ya En eso no me voy a pasar el año que viene entero Normal Yo no voy a trabajar No voy a trabajar porque me puse a analizar Pero ¿Para qué estoy trabajando? ¿Para qué estoy trabajando tanto? Yo no hago mi casa Yo no voy a hundir para ti con un carrilito o una vainita con tu tono ¿Me entiendes? Lo que buscaba cuatro meses, viro para acá Aquí también mi casa y mi casa normal ¿Me entiendes? Que es basura la casa ¿Me entiendes? Aquí basura la casa al banco Disparate Y ya Y me burlo Ahí es que vamos a... El año que viene que vamos a medir Quienes son los que están bacanos Los que menos aparecen en redes Son los que están más solos Y así es Es el marcador El marcador es ese El que menos esté joseando es el que está más duro No me hable de eso Que ya yo el joseo por este año What's up? Flipeo por el que sigo por ella Yo te la piento la boca Guata como Checo Que Checo lo que es Es su juca Y... 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 Y los tigres Y los tigres No, yo no sé cómo están los tigres Yo sé que yo no trabajo Yo estoy bacano Yo estoy chido ¿Tú estás sentado? No, no, no Se me ha metido ese chido en la mente Digo, coño Si, no Se me ha metido eso en la mente Digo, coño En verdad Tú sabes que lo que pasa De que la ambición La ambición Me entiende La ambición así Como que uno no se cansa De querer llenar la cabeza Un año entero Sin trabajar Tengo que perder en mente ese flow Tengo que perder en mente ese flow Tengo que perder en mente ese flow Un año entero Yo no trabajo Y tú dices No trabajo No trabajo No trabajo Dices No No Pase una No trabajo nun Es que el 2022 tenga que volver a רn Pero el año que viene No trabajo No trabajo ¿Tú hic�� el nombre del no trabajo? Ya estoy Una patada No trabajo El año que viene No voy a trabajar No voy a trabajar No voy a estar tranquilo No voy a trabajar No voy a trabajar, no voy a trabajar. Día a día arranco para el estudio. Del 10 al 12 hago las 12 canciones. Hago 6 canciones en un día y 6 canciones al otro día. Tengo todos los hielos ahí, tengo el estudio, tengo el productor, tengo todo. Y no voy a trabajar. Se me metió ese chica en la mente, el checo. No trabajaste un checo. No trabajaste el diablo. Oye, como la abuela. Me levanto, ¿verdad? Tengo que ver cómo está corriendo la tienda en Santo Domingo. Aparte de eso, el informe de los depósitos. Después de que salgo el informe de los depósitos, ve cómo coge la tienda de aquí. El informe de los tigres que hay que monitorearlo. Atender un par de quejas, un par de tigres que me escriben a veces. Que digo, lo mío no llegó, lápiz. Ahí tengo que resolver a los tigres. Tiene un equipo que es increíble. La vaina es que the one of rental. Encima de eso. La vaina de los cigarros. Verificando que la vaina quede nítida. Cuando esa vaina de los cigarros salga también. Entonces también dice que está encima de crecer personal. Decir que distribución, que se yo... No me voy a poner viejo. 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 No te voy a poner viejo. No me voy a poner viejo. No me voy a poner viejo. No me voy a vender viejo. No me voy a poner viejo. No me voy a meter viejo. Lo único que uno te le estrese con la música. Si yo no hiciera mi música y mi voz, me estuviera volviendo loco. Tú no vas a crecer tu pedra nunca. compadre, que lo impuesto, que impuesto interno, que aduana, que que se yo, que diablo, me entiendes, que lo impuesto mío personal, es una pela, que mi abuela, que mis hijos, que la escuela de mis hijos, que la vaina que se está portando mal, de fulá, les das cara, muchacho, un trabajo de pico, va a ser el asiento, a veces yo me levanto y cuando yo me중에 a comer, son las 7 de la noche, diciendo que mierda, yo no voy a comer hoy, es decir que el eucán, hijo de la rosa, el botell photos de la casa, que fue..... ¿Cómo era la casa allá, chicos? De tabla, yo sabía. De tabla en el club. ¿Y ahora? Ya, ya, ya. Salvatore Galeano, la mujer que queda par. Vamos a hacer la palabra. Ahora, yo me cubro, hay pila de tigre que lo que le gusta es el chingoteo, y la baile, las redes, y el ruido. Está entretenido. Yendo a los otros. Son brutos. El tiempo es aprovecharlo en batanería. Yo me había puesto por lo mismo en aquel tiempo. Porque, tú sabes, ahora son de que las redes. Pero en aquel tiempo, uno de los que veía un trozo de comedia, la televisión, un trozo de gente le iba pasando de la mente a uno. ¿Tú sabes? Cuando uno venía subiendo, cuando uno estaba menor, uno veía de que pila de tigre, le iba haciendo un trozo de tollo, y de que en vainas metidas, y que en drogas, y vainas, y todo. La misma farándula, pero en la televisión y la radio. Antes. Tú sabes. Nosotros teníamos los doce años. Nos quedábamos aplaudiéndole de que esos tigre, o nosotros creábamos la misma cosa que nosotros creábamos aparte. Cuando nosotros empezamos a crear la misma cosa que nosotros creábamos aparte. Cuando nosotros empezamos a crear la misma cosa que nosotros creábamos aparte, estaban los tigres quillados. No había oportunidad. Porque tú sabes que cuando hay una legión de chamaquitos que ya no están copiando el flow que los tigres quieren imponer. ¿Tú entiendes? Se quillan. Todavía fue mejor rezar. La gente de Los Copos, Marahona, que están activos. Santiago City, activos. La gente mía, 031. Los tigres lo que les gusta es que el chimoteo. Lo que tú le dijiste es una cosa. Lo que yo no te digo es a ti. Entonces a ellos no les llegan que a veces uno les da ese entretenimiento, o uno es chasis. Ellos creen que hay un sentimiento. Yo no sé si tú me entiendes. Ellos todavía no entienden el rol de uno, que el rol de uno es chasis. Claro. ¿Me entiendes? Tú lo ves que ellos se van el sentimiento. Dice que va a pechado. Dice que va a pechado. Dice que no, porque tú te ves igual. No, tú no me vas a pechar. ¿Vas a seguir? ¿Quién te en eso, viejito? Tú no lo ves que estás echando, beño. No, 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 no. Dice que va a... Dice que no tienes nada. ¿Vas a ir más duro que tú? Oye, va a ir a con todo y yo con todo. Y el que está ahí discutiendo. Yo he estado aquí. Por eso a los tigres míos los tengo claros. Digo, no quiero discutideras. No quiero discutideras. Que no discutan con nadie. Todo lo que el otro diga es verdad. Como tú dices. No, pues es que está positivo. ¿Por qué están ahí? Que no se puede gastar esa energía. Déjenme a mí a medallar y atropellar a todos los tigres. No discutan. Que yo los atropello desde aquí. Desde arriba. ¿Viste? Del último piso. Un ejemplo. Mira, aquí entran unos tigres poniendo frutas. Díganle. Dice que poniendo frutas. Dice que poniendo frutas. Dice que poniendo frutas. Dice que poniendo frutas. Bueno, mi gente. Excelente. El live del lápiz consciente. Estaba con lo suyo. Usted sabe muy bien como el lápiz. Pero nada. Compró un canry. Supuestamente. En los Estados Unidos. Así que ya saben, mi gente. Vamos a suscribirnos al canal. A dar me gusta. Ahí en la caja de comentarios. Y dejar nuestras opiniones. Acerca de lo que el lápiz consciente ha dicho. En este live. De que va a rebasar a todo el mundo. Lanzando 12 álbumes. De 12 canciones. En el 2021. Así que ya saben, mi gente. Suscríbete al canal. Es importante. Para seguir creciendo. Hasta la próxima. Pero en aquellos tiempos. Uno es lo que veía. La discontrol de comedia. La televisión. Todo es gente que está pasando de la mente a uno. Tú sabes. Cuando uno venía subiendo. Cuando uno estaba menor. Dice que pila de tigres. Dice que haciendo un droga de tollo. Dice que baila metido. Dice que en droga. Dice que baila. Dice que baila. La misma farándula. Pero en la televisión. Y en las radios. Tú sabes. Estábando. Nosotros teníamos. Dos ciones. Quedamos aplaudiéndole. Dice que esos tigres. O nosotros creamos la misma vaina. Que nosotros creábamos aparte. Cuando nosotros empezamos a crear la vaina. De nosotros aparte. Estaban los tigres callados.